¿Qué tal amigos? Como ustedes pueden ver a mis espaldas está el Santuario del Señor de los Milagros en esta comunidad de San Juan Nuevo Parangaricutiro, en este día que celebramos el Corpus Christi o el Cuerpo de Cristo, en el que por una tradición antiquísima de la Iglesia Católica, pues se celebra la imagen sobre todo de la Eucaristía, este sacramento primordial para todos los católicos, vamos a ver en esta comunidad que tienen algunas tradiciones, es el montaje de algunos altares referentes al sacramento de la Eucaristía, vamos a verlos, los invitamos y también vamos a preguntarle a la gente, ¿qué es lo que entiende por la celebración del Cuerpo de Cristo y cómo lo viven cada uno de ellos? La fiesta del Cuerpo de Cristo. Pues es una tradición que viene pues de muchos años atrás de nuestros abuelos y todo y pues representa pues la fe de los católicos. Ah, pues es una cosa muy bonita que debemos de hacer todos, de ir a misa y comulgar. Que es un día grande para la fe cristiana, que es realmente la confirmación del Cuerpo de Cristo, ¿no? Y pues nos sirve para que nos reunamos, Dios nos junte más, ¿no? Como seres humanos. Pues solo sé que se celebra el jueves de Corpus. Esta tradición ya tiene de muchos años desde que yo me acuerdo, desde que era niña han hecho estos altares. Tardamos tres días, se inició el lunes y se terminó ayer por la noche. Toda la familia, todos los parientes, amigos, todos los familiares se reúnen en la casa del carguero que se llama, mi hijo se llama Jaime David Anguiano Campo Verde y es su esposa Lourdes Echevarría, que es la cambiti del barrio de San Francisco, porque nuestro pueblo está pues este dividido por barrios y esta capilla es del barrio de San Francisco. Para los files católicos, la celebración del Corpus Christi se remonta a la institución de la Eucaristía, celebrada o instituida en el Jueves Santo, en lo que conocemos la Última Cena o la Cena del Señor, pero conozcamos también algo más profundo de esta celebración. Pues esto es, ni más ni menos, sin rebuscarle mucho, el sostén de la vida cristiana en la Iglesia. La Iglesia no puede vivir sin Eucaristía, no hay Eucaristía, si no hay Iglesia. Así que Iglesia y Eucaristía se cuiden mutuamente y se sostienen. Toda tradición como esta de la Eucaristía, pues es valiosa siempre que se cultive la tradición y la vida cristiana. Una tradición se viene a la cristiana, pues es puro folclor, y una cultura cristianizada es el mensaje de Dios, cristianizar la cultura, la vida humana y con todas sus tradiciones. Además de la expresión de la fe que es traducida en algunos gestos que la gente manifiesta en este santuario del Señor de los Milagros, en este Jueves de Corpus Christi, también la comunidad de San Juan Nuevo, ofrece un espectáculo en cuanto a la música, en cuanto a las danzas tradicionales, para todos los visitantes de este lugar. Y es así como se expresa la fe en esta festividad del Corpus Christi, aquí en esta comunidad de San Juan Nuevo Parangarijutiro, en el estado de Michoacán. Con imágenes de Alberto Martínez y Alejandro Rodríguez, reportó para Turiferario Arturo Bernabé.